Poder Cuanto más poderoso es algo, más invisible se vuelve para la conciencia humana, justo lo contrario de lo que hemos creído hasta ahora. El amor es lo más poderoso que existe y por esta razón es completamente invisible ante los ojos de la gran mayoría de las personas. Las leyes que rigen en su totalidad el universo de la conciencia absoluta se basan únicamente en el amor. De hecho, dichas leyes son expresiones de amor. Es por eso que nos incluyen a todos por igual sin distinciones, como a un único ser. Así pues, el verdadero poder requiere que todos seamos totalmente poderosos. La unidad que rige nuestra existencia es la dadora de poder. Un ser vivo es poderoso mientras sea consciente de su unidad, y es aquí el gran problema de la humanidad actual. Al no ser conscientes de nuestra unidad, tampoco lo somos de nuestro poder inherente, y entonces nos tenemos que inventar nuestra propia versión del poder. Nuestra invención al carecer de poder requiere fuerza y exclusividad. Cuanto más poderoso yo quiero ser, menos tienen que serlo los demás. Visto de otra manera, para yo tener razón, los demás no tienen que tenerla. El poder universal, al ser un campo de unidad, no tiene opuestos. Es por ello que no se opone a nada, pues no existe nada a lo que oponerse. Esta es la gran diferencia con respecto al poder inventado de los humanos. Nuestra forma de ver el poder depende de algo a lo que oponerse, para así poner de manifiesto, de forma visible, dicho poder. Pero recuerda que el poder verdadero es invisible, y ahora ya sabemos que la razón de ello es que el poder verdadero lo es todo, y por lo tanto no se opone, ni lucha en contra de nada. Un ser humano que es poderoso se conoce a sí mismo, se sabe universo, y al saberlo entra en paz. Así es como puede reconocer el final de su lucha. Ya no necesita imponerse a nada, ni a nadie para sentir su poder. Ya no necesita luchar en contra de algunas de sus emociones, ni en contra del destino de la vida, ni en contra de aquella persona que pudiera parecer que quisiera quitarle algo que él necesita. Los gritos amenazadores que hemos escuchado de otros y que en ocasiones nosotros hemos llegado a gritar, se convierten ahora en un profundo silencio lleno de sentido, pero vacío de intenciones. No queda nada por lo que luchar, y todo por lo que vivir. Ahora podemos usar nuestra cotidianidad como herramienta para reconocer todas aquellas situaciones en las que aún nos defendemos o atacamos, con mentiras, justificaciones, exageraciones, menosprecio, críticas o ironías. Cuando nos defendemos o atacamos, hacemos uso de un poder que se siente amenazado, y por lo tanto hace alarde de su debilidad. Confundir poder con debilidad obviamente nos sumerge en una confusión de la que no se puede salir si seguimos defendiéndonos y atacando. Cuando nos vemos inmersos en el hábito de la defensa-ataque, se requiere un instante de reconocimiento de nuestro miedo, para ver dicha confusión y hacerla evidente. Cuando la debilidad se reconoce como lo que es y no se confunde con el poder, entonces uno puede dejar de usar la debilidad que antes había confundido con el poder. Prueba ahora y elige una versión de defensa o de ataque. La queja, la ironía, la exageración, la ridiculización, la arrogancia, la mentira, el victimismo, la risita superficial, la amenaza, el sarcasmo, levantar la voz, ceder a los deseos de los demás, la ironía... Una vez elegida decide pasar un día junto a ella. Cada vez que reacciones ante cualquier cosa de esa manera, mira de frente la reacción y observa qué escondes detrás de esa versión de ataque-defensa elegida. Recuerda que no haces este ejercicio para corregir nada. Simplemente lo usamos para hacernos conscientes de algo que no vemos y escondemos con nuestra forma de reaccionar. Tarde o temprano verás la cantidad de tiempo y energía que llegas a desaprovechar, de forma justificada, claro, por una sensación de una falsa seguridad que no es más que una versión ridícula del poder. Aprender nuevas vías, como puede ser la del poder, implica antes reconocer las viejas y, sobre todo, reconocer su inutilidad. El poder verdadero emerge de la presencia. Y la presencia brilla cuando alcanzamos la destreza en el pensamiento, el enfoque mental perfecto fruto de nuestra disciplina mental. Del libro Me acompañas, de Sergi Torres. Si te ha gustado este vídeo puedes darle a clic en me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. También puedes dejar tus comentarios. Nos vemos.